Quiero un licor buena marca Endulzado con tus besos Tu saliva en mi garganta Que penetre hasta mis huesos Que al cabo estoy enrujado De tus labios tan traviesos Me gusta quererte mucho Aunque seas plebe y coqueta Por eso es que no renuncio A esas curvas tan perfectas Cuando te veo en poca ropa Me deslumbra tu belleza Jamás no tengo la culpa Que seas tan irresistible Y tienes lo que me gusta Olvidarte es imposible Por eso cosita hermosa Yo aquí estaré pa' servirte Me gusta quererte mucho Aunque seas plebe y coqueta Por eso es que no renuncio A esas curvas tan perfectas Cuando te veo en poca ropa Me deslumbra tu belleza Me deslumbra tu belleza Por eso es que no renuncio Me deslumbra tu belleza Y tu belleza Por eso es que no renuncio No renuncio Me deslumbra tu belleza Me deslumbra tu belleza Me deslumbra tu belleza Me deslumbra tu belleza Pueme